Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Los Vengadores, la beta. Estamos grabando contenido a tope para cuando tengáis el juego y podáis disfrutarlo. Sepáis más o menos qué es lo que os vais a encontrar en el videojuego y qué es lo que os vais a encontrar en la terminación final del juego. Hoy en Los Vengadores os voy a enseñar lo que es el pase de batalla, lo que sería el pase de batalla de Fortnite en Los Vengadores. Os lo voy a explicar un poquito. Y os voy a enseñar qué es la mesa de guerra, la mesa de batalla. Porque este juego promete, este juego no es un juego de historia lineal como la gente cree. Para empezar tenéis que ir a ver mis vídeos anteriores, los directos de la beta, que están ya en una lista de reproducción, y el vídeo de la nueva tienda de skins de Avengers. Como ya sabéis, parecido al Fortnite, hay una nueva tienda de skins donde podéis comprar vuestros accesorios y hay un minipase de batalla. Para ello nos hemos venido al juego y nos hemos venido a la base secreta de Avengers, ¿vale? En la cual os voy a enseñar primero, en PlayStation 4, dándole al táctil, hacia adentro. Veremos varias cositas. Aquí tenemos las misiones, los desafíos. Nosotros ahora nos vamos a desplazar arriba, dándole al R1, hasta tarjeta de desafíos. Donde vamos a encontrar, efectivamente, una tarjeta de desafíos con el pase de batalla de los vengadores. Os voy a enseñar básicamente cómo funciona esta tabla de desafíos, cómo funciona esta cosita, para que vosotros, cuando tengáis el juego, podáis disfrutar de esto. Las tarjetas de desafío y los puntos se suelen ganar con misiones, completando misiones de la tabla de guerra, que es lo que vamos a hablar luego de la mesa de guerra, ¿vale? Esto lo conoceréis muchos por el Fortnite. Es como un pase de batalla en el cual, en esta tarjeta de desafíos de la capitana, bueno, de Mrs. Marvel, tenemos del nivel 1 al nivel 8, podemos ganar chapas, podemos ganar lotes de recursos raros, podemos ganar créditos, que son lo que se utiliza para comprar skins. Podemos obtener unidades. Las unidades es la divisa que supongo que también se utilizará para ganar skins. Vamos adquiriendo skins. Si le damos al R2, vemos todo el pase de batalla. Tenemos diferentes skins, tenemos diferentes créditos, diferentes monedas. Es todo un poquito como el Fortnite. Diferentes objetos raros, otra vez diferentes skins. Después seguimos y tenemos chapas, tenemos movimientos, que podemos ver en vista previa. Tenemos bastantes cositas. Tenemos, por ejemplo, esta skin, que me gusta bastante. Esta skin me gusta, para jugar la historia con la capitana Marvel. Está muy bien y, bueno, aquí en definitiva, con las tarjetas de desafíos, vamos a poder ir ganando cositas. Falta saber si esto va a ir por temporadas o van a haber retos diarios, retos semanales, hay actualizaciones que se pueden realizar, hay cositas que están bastante épicas. Y como veis, tenemos los desafíos diarios y los desafíos semanales que nos pueden dar chapitas y nos pueden dar cositas bastante épicas. Esto sería el mini pase de batalla, a nivel informativo. Luego nos tendríamos que ir a lo que es la mesa de guerra, que ahora vamos a abrir. Aquí hay muchísimas cosas que voy a ir explicando y voy a ir, pues bueno, pues diciendo poquito a poco, ¿vale? Para que vosotros podáis ir entendiendo un poquito las bases del juego y lo podáis ir comprendiendo. Es muy importante que este juego lo comprendáis, porque al comprenderlo vais a ver que este juego es muy entretenido, es muy guapo y mola bastante. Avengers es un juego que a mí me encanta, me tiene anonanado y yo creo que os puede gustar a todos vosotros, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poquito la... ahora. Ahora estamos bien, ahora me habéis centrado en pantalla. Bien, ¿qué es la mesa de guerra? La mesa de guerra es la mesa donde nosotros vamos a poder realizar misiones, donde nosotros vamos a seleccionar misiones y las vamos a poder hacer en cooperativo hasta con tres compañeros más contándonos a nosotros, un total de cuatro. Si entramos en la mesa, como vamos a entrar ahora, vamos a obtener datos y nos van a dar las misiones de los territorios. Tenemos el menú objetivos, este no lo vamos a tocar. Tenemos la rotación, como estáis viendo, y bueno, de momento las misiones están por la zona de, yo diría, de América, ¿no? Tenemos las tierras baldías, tenemos el e-transporte, tenemos el noroeste del Pacífico. Si nos vamos al noroeste del Pacífico, vais a ver que tenemos seis misiones por desbloquear. Nivel 13, nivel 13... Nosotros las vamos iniciando y las vamos completando. Esto está guapísimo, realmente es increíble. Por ejemplo, quiero hacer esta misión. Pues le doy a la X, nos entra en la misión, y aquí seleccionaríamos nuestros compañeros. Aquí seleccionaríamos lo que viene siendo los colegas que nos van a acompañar en estas diferentes misiones. Podría activar el matchmaking y aquí entrarían cuatro personas. ¿Qué quiero cambiar de héroe o de compañero? Le doy a héroe y aquí me salen los personajes para cambiar. Tenemos a Iron Man en nivel 1. Tenemos... bueno, de hecho creo que Iron Man está en nivel 1. Nivel 3 y nivel 5 Hulk. A mí me gusta muchísimo el personaje de Iron Man. Me parece realmente... me parece realmente fascinante el personaje de Iron Man. Yo no lo utilizo mucho. Sí que es verdad que no lo utilizo mucho. Me encanta Iron Man. Pero bueno, por motivos pues no puedo... no puedo utilizarlo. Pero eso no significa que no... que no mole el juego. O sea, el juego está flama total. Aquí podemos... pues desbloquear nuestros personajes. Yo a Iron Man lo tengo al cero y aquí le daremos ya a iniciar misión. Si queréis activar el matchmaking, pues lo activaríamos. Y buscaría héroe, ¿vale? Repito, estoy en la beta y le cuesta... Le cuesta... Escoger héroe. Es lógico, ¿no? Es lógico. Seleccionaríamos la misión, escogería héroe. Y sería realmente increíble en la mesa de guerra entrar y reventar a todo el mundo. Aquí tenemos las opciones. Aquí tenemos el menú de personaje. Vale, perfecto. Donde tenemos las habilidades del personaje que le podríamos poner al señor Iron Man. Me encanta porque es rollo la película. ¿Veis todo esto? Es rollo la película. Y es realmente increíble. Podríamos mejorar el repulsor, el equipo cuerpo a cuerpo, el equipo defensivo, el equipo heroico. Todo esto lo podéis hacer con todos los personajes. Y realmente es increíble. No sé cómo volver... Volver al King Jet. Me encantaría. Al King Jet, pero no me deja. Tengo que volver al juego. Salir en el menú principal. Tengo que volver al juego. Habéis visto un poquito en este vídeo lo que es el minipase de batalla, ¿vale? Y lo que es la mesa de guerra. ¿Para qué sirve? Para realizar misiones en cooperativo. Aquí hay un poquito de historia, pero es un poquito diferente. Eso hace el juego mucho más atractivo. Y hace el juego, para mí, mejor. Yo creo que este juego os va a gustar. Que este juego os va a entretener. Y que este juego es todo lo que estábamos buscando en un videojuego de Avengers. De Marvel Avengers. Yo creo que voy a subir más cositas. Os voy a ir enseñando más cosas. Los objetos. Os voy a ir enseñando todo a medida que sale la beta. Y a medida que va lanzándose el juego. Voy a prepararlo todo para que lo tengáis en cuenta. Y podáis ver los vídeos. Y podáis disfrutar de ellos. Y entender lo que estamos haciendo. Pero para eso es muy importante que activéis la campanita. Que colaboréis dándole like a este vídeo. Cada persona que esté viendo este vídeo y le dé al botón de like. Ayuda a que la gente entienda un poquito más el juego. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de Avengers. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que hayáis estado bien a gusto conmigo. Y os espero en un nuevo vídeo de Avengers. Para enseñaros más cositas. Enseñaros el equipo, las misiones, los desafíos. Todo eso. Haré otro vídeo más adelante. Así que nada, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Nos veremos el 4 de septiembre con la salida de Avengers. En PlayStation. Probaremos a Spiderman. Hablaré un vídeo de la opinión de que me parece que Spiderman está en PlayStation. Y nada, chicos. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!